Vamos dice Cuando yo quiero que se corre, se escuche porque si no, no me lo llevo para Puerto Rico En una rumba, todos los rumberos ¡Vaya! ¡Sigue, sigue a los cielos! El truco no tiene abacuado El truco no tiene abacuado ¡Eso! ¡Que se vaya duro! ¡Felices! ¡Yamba! ¡Yambeque! ¡Como mueve la cintura mamá y rey! ¡Yamba! ¡Yambeque! 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 Mi rumba así es la primera Yamba, yambeke Te lo repito otra vez Yamba, yambeke Si no me quieres porque me lloras Yamba, yambeke Si yo me muerzo a la sonora Yamba, yambeke Yambeke, te llevaré Yamba, yambeke ¡Vamos! 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 ¡Vámonos a dejar lo que diga su nombre en el cuarro! ¡Venga, sí! ¡Vaya! ¡El canamón de la conga! ¡El torre de la puncena! ¡Calla, papá! ¡Petite luta! ¡Petite luta! ¡Petite luta! ¡Es amaro, mi gente! ¡Es peritor de la conga, que mata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey cha caña! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡Epa! ¡Comprende esas manos! ¡Sale ya las manos peruanas! ¡Esa mano! ¡Y arriba! ¡Eh! 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 ¡Qué linda se ven esas manos arriba! ¡Echa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese coro! ¡Ese coro! ¡Ahora es! ¡Yampeque rumbero bueno! ¡Ahora es! ¡Ahora es! A todos los rumberos les entiendo esta invitación ¡Ahora es! ¡Yampeque rumbero bueno! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Suena mi tambón! ¡Suena mi bongo! ¡Yampeque si tiene sabor! ¡Ahora es! ¡Yampeque rumbero bueno! Ahora es, que chévere, ahora es, ay pero míramelo entre, que cabe encienda Ahora es, llame que rumbero buena, ahora es, ahora es, cariente, cariente, villame que se enciende Aquí, y para allá, aquí, y para allá, vamos, aquí, y para allá, venga, y para allá Vaya la chévere, bailando ustedes y hablamos héroes Cosa número bueno tumba, quibondón, ritmo de llamba Cuando escucho mi tambor yo me llego de emoción Cosa número bueno tumba, quibondón, ritmo de llamba Y es que me sale de la meta rica improvisación Cosa número bueno tumba, quibondón, ritmo de llamba Entre, entre, que cabe en cien Entre, que cabe en cien Si hay mucho parao, hay mucho de pie Entre, que cabe en cien Si entrenan un poquito más Entre, que cabe en cien De aquí yo no salgo, ya tú lo ves Entre, que cabe en cien ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? Digamos que ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Pero qué rica la rumba! ¡Vengan todos a gozar! ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿Dónde están? ¿En dónde están? ¿En dónde están todos los rumberos? ¿Dónde están los rumberos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ven para que goce de mi rumba, mi rumba se hizo para gozar Ya me quede, mueve los pies Ya me quede ¡Ahí la va!